El ex luchador y ganador en varias ocasiones de la lucha libre estadounidense Hugo Silvanovic llegó a Honduras con el propósito de llevar un mensaje cristiano a los jóvenes que se encuentran en pandillas, drogas y alcohol. Para traer un mensaje no religioso, sino un mensaje de un dios vivo que rescató a Hugo en una ocasión de las drogas, del alcoholismo y por los pasados 14 años pues entre la lucha y la tangana y por loquito y fuego, fuego, yo se llamo a los bomberos, le he predicado a los luchadores, a los fanáticos de la lucha sobre una relación con Dios, no una religión sino una relación que cambie vida y que podamos entonces invertir tiempo en nuestra juventud, en la comunidad, porque ser cristiano no es solamente llevar la Biblia debajo del brazo, a la iglesia, es meterse de lleno con las cosas de Dios en la comunidad. La Pantera, como se le conoce en la lucha libre, actualmente se dedica a la narración de este deporte y llegó a Trujillo con el propósito de conocer este restaurante que conoció a través de las redes sociales Facebook. Dios es el que me pone en el corazón lo que debo hacer y en este momento estamos en oración. Ustedes saben lo que me conoce, que he utilizado la lucha libre como una manera de llegar a los jóvenes a las conferencias y si es la voluntad de mi padre celestial en que siga en la industria, yo lo voy a hacer, porque a mí no me importa lo que opinan los religiosos, a mí me importa lo que dice Dios y si yo puedo tocar a un pandillero para que abandonen las pandillas y vaya y toque a esa juventud, a esa comunidad y transforme un infierno en un cielo en ese barrio, pues si me critican, que me critiquen, pero para mí es lograr que el matrimonio que está a punto de deshacerse, mi esposo y yo darles conferencias a los matrimonios y también hablarles de un Dios que te dice que tú puedes comenzar de nuevo, de nuevo, así que Dios ha puesto en mi corazón esta tierra y creo que si es a través de la lucha lo vamos a hacer, yo si pones un ring y traigo dos luchadores para que luchen y después yo cojo mi biblia y les predico, yo no tengo problemas en que me critiquen los religiosos. En el mismo restaurante coincidió con el fiscal general adjunto abogado Roy Urtecho, quien se encontraba en Trujillo promoviendo su candidatura a la presidencia del colegio de abogados. Yo le digo a esa juventud de tu bello país, no te rindas, lo mejor está por venir, ustedes son la diferencia, ustedes son la nueva generación de este país, nadie tiene el derecho de matar tus sueños, tú te puedes levantar y comenzar de nuevo, de nuevo, yo voy a ti, la lucha tú lo vas a ganar, nadie puede derrotarte, hasta en ganar. El luchador dijo que se lleva una grata impresión de la primera capital de Honduras. Es mi palabra de expresión cuando está la acción al rojo vivo. Bueno, el fuego, fuego, Shushi llama a los bomberos, es una niña, un guacamayo, que tiene 15 años, es una bebé, es la niña de Diana y este servidor, entonces ella me dice papá, papá, me dice nos vamos, y entonces como yo utilizo, ustedes saben que a través de la lucha yo meto a mi madre, doña Meli de ahí, a mi hermano le estoy buscando novio, a Mark Henry, al Big Show, pues yo lo hago como lo que yo siento. Desde Trujillo Colón, Kevin Madrid en cámaras, Héctor Madrid reportero, Noticiero del Atlántico.